Hola que tal, en este video tutorial vamos a crear un proyecto de Django desde Windows debido a las complicaciones que luego existen en este sistema operativo a la hora de programar y bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera, voy a abrir mi explorador de archivos me voy a dirigir a mi disco local C, de hecho ustedes lo pueden hacer donde quieran, no hay problema en mi caso me voy a mi usuario y aquí una de las recomendaciones es que toda su ruta no tenga espacios porque luego los espacios ahí en el nombre de usuario o en cualquier otra parte van a generar problemas y bueno, aquí me voy a crear una nueva carpeta que se llame Projects o Proyectos para eso le doy clic derecho, New Folder, nueva carpeta y después una carpetita que se llama Projects vale, es esta ahora, esta carpeta es la que yo voy a usar para crear mi proyecto entonces el siguiente paso es abrir Visual Studio Code obviamente aquí ya he estado trabajando hace un rato con algo similar pero vamos a hacerlo desde cero bien, cerramos esto, ya es la versión 1.5 por lo que estoy viendo y voy a abrir una carpeta que se llame, bueno la carpeta que acabo de crear básicamente me voy al disco local C, después a Users, OSRX que es mi nombre de usuario y después me voy a la carpeta Projects elijo la carpeta, ya estoy aquí dentro y bueno, esto es lo que debe aparecer en su primera ejecución de Visual Studio Code y si no lo ven, se tienen que ir aquí al menú Help, o sea el de Ayuda, Welcome y ya está lo que hay que verificar es que ya tengan instalado el soporte para Python si no lo tienen, va a aparecer en color azul y hay que instalarlo ¿sale? bien, ahora voy a habilitar el Zoom para que pueda aumentar y disminuir el tamaño del código ya está habilitado, lo habilité hace un momento y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí dentro de Projects vamos a crear ese proyecto que necesitamos entonces para ello vamos a abrir una terminal la terminal se encuentra aquí dentro del menú de todo este editor de código le damos clic aquí en Terminal, New Terminal vamos a aumentar el tamaño de esta terminal a ver si nos lo permite creo que sí, pero es todo ok, perfecto vamos a limpiar esta pantallita para tener un poco más de espacio este es el panel lateral donde se va a mostrar ya todo y bueno, el primer paso es verificar qué versión tengo de Python para ello utilizamos py-m y luego guión-version ok, me indica que no lo reconoce este ah, perdón debo 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 indicarle qué versión es nada más con py-m y un guión-version y bueno, es la versión 3.9 posiblemente ustedes tengan la 3.7 3.8 esta es la última versión cualquiera de esas funciona no hay problema ahora vamos a pues vamos a este a verificar si tenemos pip pip es un instalador de paquetes que nos sirve para básicamente instalar todo lo que necesitemos de Python dentro de cualquier proyecto y parece ser que si lo tenemos entonces vamos a escribir py-m pip do-version parece ser que si está aquí está es la versión 20.2.3 perfecto es correcto voy a limpiar la pantalla y ahora lo que sigue es que nos vamos a instalar un entorno virtual ¿sale? entonces para instalar un entorno virtual nos vamos a la documentación oficial de Chengo que ya por aquí la tengo abierta y bueno aquí en la documentación nos sugiere que realicemos una primera práctica que es aquí en los primeros pasos desde cero y después del tutorial entonces lo que yo les recomiendo es que primero vayan a la instalación desde cero aquí en Installation y bueno el primer paso es instalarnos una una este entrega oficial de Chengo vamos a darle un clic acá después verificar si tenemos instalado pip que en este caso ya y después darle un vistazo a venf ¿sale? venf es la creación de los entornos virtuales que nos sirven para dar la funcionalidad al proyecto y que nos pueden este bueno que tiene un árbol aquí de carpetas de archivos que contienen todo un plus para este trabajar con los proyectos de Chengo bien entonces la forma en como nosotros vamos a levantar un entorno virtual es esta obviamente como estamos en Windows solamente utilizamos Py ¿sale? no Python 3 así como está aquí y bueno vamos a ejecutarlo en este momento es Py guión M ¿sí? después según la documentación venf y después el nombre del entorno virtual que de preferencia se llama igual ¿sale? ¿para qué? pues para que este no tengamos ninguna complicación allí ahora ¿dónde lo vamos a crear? este entorno virtual lo vamos a crear dentro de la carpeta que se llame MySite entonces esto no nos sirve todavía vamos a escribir aquí una carpeta con mkdir a la que le vamos a llamar MySite así se llama el proyecto que nos da como ejemplo y obviamente aquí ya nos lo creó ¿sale? si escribimos un dir nos va a aparecer esto vamos a entrar a MySite ¿listo? limpiamos la pantalla y ahora sí ejecutamos el el comando que es este py-m benf benf ¿sale? virtual environment lo que va a suceder en este momento es que dentro de MySite se genera toda esta carpeta que se llama benf ya con todos estos archivos esperamos unos segundos a que finalice esto puede llevar un poquito de tiempo de hecho ya ha finalizado y ahora lo que vamos a hacer es activar ese entorno virtual para activarlo ejecutamos el siguiente comando que es este es entrar a la parte de los scripts después activo y usar el bat ¿sale? entonces es de la siguiente manera voy a cerrar esto así lo teníamos y ponemos diagonal perdón punto diagonal invertida benf que es en donde debemos entrar scripts y después es el archivo bat activate punto bat ¿por qué el archivo punto bat? porque estamos dentro de Windows si estuviéramos dentro de Linux entonces nada más es el script activate no lleva este un digamos un punto bat o una extensión bueno veo que no me bueno no estamos entrando al al benf vamos a verificar por qué ok parece ser que si es correcto vamos a cerrar esto y ahora vamos a crear el proyecto para crear el proyecto lo primero que tenemos que hacer es instalar Django y para ello ejecutamos el comando py y un mpip install Django Django presionamos enter empieza a colectar todos los archivos una vez que ya tiene todos pues vamos a presionar enter aquí nos dice que ya lo está instalando pero se queda congelado ese comando presionamos enter hasta que finalice y ya podremos ver por aquí este bueno esos paquetes realmente se almacenan dentro del benf que es nuestro entorno virtual listo en este momento ya finalizado limpiamos la pantalla y ahora pues vamos a instalar el primer proyecto o lo vamos a crear con Django admin este y después ponemos start project mysite que es lo que va a suceder aquí que dentro de la estructura ya se ha creado una nueva carpeta que se llama mysite con todos estos archivos y obviamente la carpeta .bend entonces vamos a verificar que ya está funcionando limpiamos la pantalla vamos a a ver aquí como está construido esto este con tree parece ser que podemos ver nuestro árbol de carpetas y pues bueno esta es la raíz de nuestro sitio tenemos mysite que contiene una nueva carpeta llamada mysite y luego un benf este benf es el que tiene todo el entorno virtual y y bueno eso es todo sale voy a limpiar la pantalla y ahora lo que sigue es permítanme se había ido hasta allá la terminal vamos a verificar si podemos levantar el proyecto set mysite tenemos que entrar otra vez a mysite porque se ha creado ahí y luego .diagonal invertida manage.pile runserver y bueno en este momento si lo está ejecutando hay algo aquí que que impide levantar el servicio nos pide que que activemos el entorno virtual vamos a activarlo desde aquí que es benf creo que esta desde atrás benf script activate punto bat sale eh verifiquemos verifiquemos bien aquí aquí el detalle de porque es que no está funcionando el script es porque estamos utilizando el powershell entonces vamos a solucionarlo de la siguiente manera vean que aquí por ejemplo cuando ustedes están trabajando con con la terminal aparece powershell en la mayoría de los casos y bueno aquí por ejemplo yo tengo que meterme todavía al mysite y todavía al otro mysite que es en donde tengo ya mi proyecto principal porque dos veces porque tengo la carpeta principal y luego otra vez otro mysite y luego otro mysite pero ya este corresponde a la estructura de mi proyecto entonces cuando ejecuto este comando no me genera o no me activa el entorno virtual y no puedo continuar con todas las actividades entonces que es lo que tenemos que hacer si ustedes tienen powershell no les va a activar el entorno virtual y lo que la solución que debemos ejecutar es la siguiente vamos a darle un clic aquí donde dice powershell en la flechita esta después nos vamos a donde dice select default shell y seleccionamos command prompt el que dice c dos puntos diagonal invertida windows diagonal invertida system32 cmd punto exe sale la ventana de línea de comandos normal una vez que la seleccionamos vamos a eliminar esta es lo único que hacemos ahí de hecho voy a repetir el proceso le damos en select default shell seleccionamos command prompt aquí el del cmd punto exe y luego eliminamos esta terminal kill terminal ahora vamos otra vez aquí a terminal new terminal y ahora ya debe decir cmd sale entonces voy a meterme a mi carpeta my site y bueno de hecho aquí yo puedo volver a abrir esto mejor sería lo más adecuado open folder me meto en mi carpeta que se llama projects my site my site que es esta la abro listo ahora voy a abrir la terminal si aparece otra vez la de power shell que en este caso ya no perfecto así es lo que necesitamos que diga cmd y bueno aquí vamos a habilitar el entorno virtual como en mi caso está una carpeta atrás vean que no aparece aquí entonces tengo dos opciones o la muevo de lugar hacia este proyecto que es lo más adecuado o la dejo ahí donde está lo que voy a hacer es moverla para que quede al mismo nivel que esta aplicación entonces me meto en mi carpeta de usuario después en projects en my site tengo el vent aquí lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí dentro o sea nada más lo meto dentro de esta carpeta incluso esto que yo tengo aquí lo puedo colocar aquí sale y ya estoy eliminando prácticamente este la recursión de carpetas voy a otra vez abrir el proyecto me voy aquí a projects my site y vean que ya no tengo más sale entonces lo que tengo que hacer en este momento es abrir la terminal new terminal que diga cmd y entonces utilizar punto diagonal invertida venf para entrar a la carpeta sale después la carpeta scripts y después dentro de la carpeta scripts voy a encontrar un archivo que se llama activate.bat que es el que necesito utilizar punto bat perdón aquí me faltó una v y perfecto en este momento vean que ya podemos empezar a utilizar esta terminal porque ya hemos activado el entorno virtual lo que sigue es es esto instalar Django creo que ya lo teníamos instalado Django admin creo que ya entonces ya no es necesario vamos a utilizar Django admin version ya lo tengo limpiamos la pantalla con CLS y ahora vamos a levantar el servicio para levantar el servicio utilizamos punto diagonal invertida punto manage pi server me pase por bueno las invertí aquí hay otro detalle nos dice que si este si olvidamos activar el entorno virtual realmente ya lo tenemos instalado ah tenemos que importar Django entonces vamos a a tener que instalarlo aquí pip m install perdón python m install Django vamos a volver a colectarlo aquí para que se instale dentro de de esta nueva carpeta posiblemente el proceso anterior no nos funcionó porque no teníamos el entorno virtual veamos que lo que sucede en este momento y recuerden que cuando ya tarda mucho hay que esperar un poquito de tiempo y si vemos que se queda colgado aquí en la terminal entonces presionar enter para que continúe bueno básicamente aquí ya terminó vamos a ejecutar el cls y ahora otra vez punto diagonal invertida manage pi ron server bien está tardando un poco eso es buena señal y listo ya tenemos aquí una dirección url y quiere decir que esto ya es correcto ya tiene que funcionar la url es localhost 2.8000 de hecho si gustan la pueden copiar o le pueden dar este control click y tiene que mandarlos hacia esa dirección url esto es lo que necesitamos a partir de aquí ya pueden ustedes comenzar a hacer todas las partes de dicho proyecto bien entonces dejamos hasta aquí este video hicimos todo el proceso de la creación del proyecto y solucionar ese error que aparece en windows que realmente es por el uso del tipo de terminal que debemos utilizar la del cmd normal para activar el entorno virtual si utilizamos el power shell no nos va a dejar ya lo lo intenté a menos que haya otra forma bueno y también ya tiene tiempo que no había trabajado en windows para la programación y pues este es un tanto diferente bien hasta aquí dejamos el video de hoy